Sí, claro, el documento que hicimos desde la multisectorial con familiares y que adhirieron más de 50 organizaciones, la base es eso, es el pedido de justicia a 9 años. Pero también decimos que esta justicia, esta policía funciona porque hay un poder político que la avala, que lo permite, y un poder judicial que protege. Entonces hablamos de toda una corporación que permite que estos hechos pasen. Por supuesto que también hablamos de los hechos de Buenos Aires, de Montes, que es donde asesinan a tres niños y hay un joven también muerto en un hecho tremendo que se hizo conocido en todo el país. Que esto se puede hablar de este tipo de policía cuando los hechos ya nos explotan en la cara a todos como sociedad, donde claramente hay, como en este caso, cuatro muertos por esta policía asesina. Pero nosotros estamos diciendo, y en ese documento hacemos hincapié, como dicen las madres de Contra el gatillo fácil, que esto es un genocidio a cuenta gota, que permanentemente están detrás de nuestros pibes. Que en realidad se construye esta figura del enemigo interno porque a ellos les sirve para generar más presupuesto de inseguridad, en una seguridad que no es la que necesitamos. Que en realidad nuestros pibes en los barrios, en el centro, en donde sea, a lo largo de todo el país, están viviendo un grado de inseguridad tremenda. Esa es la verdadera inseguridad, con una policía que en vez de cuidarnos nos genera más preocupación, más miedo, una policía, una corporación policial que es corrupta y que nadie hace nada. Nadie se anima desde el poder político a meterse con esta policía porque les sirve, porque justamente les sirve. Así que esto, hacemos mucho hincapié en el documento en que es algo más grande que un policía que se le va la mano. Es una policía que funciona rápidamente y en bloque cuando un hecho pasa como esto y que no tiene que ver solo con las policías provinciales solamente, sino que en esto no importa el color del uniforme, porque sabemos que Prefectura mató por la espalda a Rafita Nahuel, sabemos que Gendarmería acorraló y asesinó a Santiago Maldonado y así hay hechos en todo el país de las distintas fuerzas, que claramente es el brazo armado de este sistema que lo único que quiere es ajuste hacia nuestro pueblo y que necesita este tipo de fuerza.